Vivienda destruida por un fuerte incendio en la colonia Monte de Sion, nos informa nuestra compañera Zulicalis en el lugar de los hechos. Muchísimas gracias, gracias compañeros en Estudio Televidente Diable, como habla Televisión Digital, efectivamente en estos momentos un incendio en una vivienda que se da en este, ¿cómo se llama esta colonia, estimada? Colonia Monte de Sion. Monte de Sion, Colonia Monte de Sion en estos momentos cuando el cuerpo de bomberos pues ha llegado para poder comenzar a controlar lo que es este fuerte incendio. Pero vean ustedes, dentro todavía las llamas están bastante, bastante fuertes y los pobladores previo a que llegara el cuerpo de bomberos pues estaban prácticamente con mangueras y de igual manera lanzando baldes con agua para poder mermar las tremendas, tremendas llamas. ¿Dónde saben en este momento qué fue lo que provocó este voraje incendio? Y en estos instantes ya en un intento de poder comenzar la etapa de enfriamiento en esta vivienda, los bomberos pues están botando lo que son las láminas que servían como pared de esta vivienda. ¿Escucharon ustedes cuando comenzó este incendio? La verdad que los vecinos de Alapar, señorita. Yo salí a la carrera porque como esto es emergencia y la verdad no me daba cuenta tampoco. ¿Cuántas personas viven aquí aproximadamente? No les sabré decir, fíjense, porque como yo vivo en la parte de arriba. Ok. Ay, disculpe. Bueno, no, gracias, gracias. Así que esto es lo que está sucediendo en estos instantes cuando ya el cuerpo de bomberos pues comienza a controlar, pero hoy la vivienda prácticamente se ha perdido todo en su interior. ¿Conocían a las personas que viven aquí ustedes? ¿Usted qué fue lo que pasó, caballero? No, cortando una madera que estaba con extensión y el toma, ese, el toma. ¿Hizo un corto? Sí. Qué barbaridad. ¿Estaba realizando un trabajito entonces? Sí, ahí estoy trabajando. ¿No había nadie al interior? No, estaba la doña, pero ella se salió. ¿Logró salir? Sí, logró salir. ¿Tenían niños ustedes aquí? No, uno, pero ahí están. ¿Están bien todos? ¿Están bien? Sí, sí. Bueno, muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Isabel López Sánchez. Bueno, don Isabel López Sánchez, quien lamentablemente cuando estaba haciendo un trabajito con una extensión comenzó a hacer cortocircuito y lamentablemente hizo que se diera este fuerte accidente. Imágenes de mi compañero Óscar Bolita, perdón, ya cuando el cuerpo de bomberos pues mantiene prácticamente controlado el incendio, retorno con ustedes al estudio. Muchísimas gracias, Uli Calix, por esta importante información.